Hola, hola. Aquí estamos en un nuevo Facebook Live, con un panel espectacular de compañeras de diferentes mercados, de diferentes países, de diferentes lugares. Así que aquí nos vemos todas, ¿verdad? Nos podemos presentar aquí. ¿Tenés sonido, Chila? ¿Sí? Sí, sí, tengo sonido. Claro, porque siempre hay mucha gente nueva. Hoy va a haber mucha gente nueva viéndonos. Y no nos conocen, muchas de ellas no saben quiénes somos. Entonces, por lo menos, ¿de dónde estamos y qué nos llamamos? Lilian, desde aquí, desde España. Hola, soy Chila Piña, desde Miami. Hola, soy Patricia Salas, desde Monterrey, Nuevo León, México. Saludos. ¿Y tú, Bea? Hola. Agatriz Martín, desde Madrid, España. Muy bien, perfecto. Bueno, el tema de hoy es, saben que dentro de dos días es el Día Internacional por la Paz Mundial, y hay muchos motivos por los cuales pedir por la Paz Mundial. Pero una de las cosas que nosotros hemos encontrado en esta comunidad de New Living, en este grupo, que además reúne muchos distintos grupos, distintas familias de New Living, es que no hay paz afuera si no hay paz adentro, ¿verdad? Y yo creo que hoy un poquito de eso vamos a estar escuchando de las compañeras. La búsqueda de nuestra paz interior tiene mucho que ver con poder sostener lo que está pasando afuera, porque en el mundo están pasando muchas cosas. Y bueno, Ana Clara me propuso, no sé por qué Ana Clara no está en este panel, pensándolo bien, pero ella propuso que habláramos de cómo construimos la paz interior. Cuando hablábamos con Chila de los aceites, de qué aceite quería hablar una, qué aceite iba a hablar el otro, la otra, porque claro, ¿cuántas fórmulas hay en Chila en Estados Unidos? 400, 380, 400, entre aceites simples y mezclas. Casi 200. Ah, 200, bueno, ya lo estoy exagerando yo. 200 es... Hay casi 300 y cada producto. Sí, pero vos sabés que yo creo que son más de 250 entre todos, pero bueno. Más o menos por ahí, vamos a buscar la cifra para tener algo más clara de exactamente cuántas mezclas y aceites traes. Y claro, me decía Chila, a mí todo me da paz interior, y sí, lógico, porque justamente lo que se trata es de que cierro los ojos, me pongo una gota, inhalo ojos cerrados, y es una manera espectacular de estar en el presente. Por eso es un pedacito de paz interior. Nosotros también queríamos hoy hablar de cómo cada una de ustedes utiliza los aceites para una paz interior más extendida, para poder lograr paz interior profunda, para estar más habituada a saber cómo regreso rápidamente a esa paz interior cuando, ¿verdad? Cuando la pierdo. Yo hace un rato estaba súper estresada, y ya hacía tiempo que no sentía este estrés desde que había vuelto de las vacaciones. Fueron 15 minutos poniéndome aceites, acostándome, poniendo mis manos, inhalando, y volviéndome en estado de presente, para que me volviera una paz y una alegría, que si no tuviera estas herramientas, y si no tuviera esta práctica o este entrenamiento, pues no lo hubiera logrado tan rápido. Entonces, ese un poquito es el punto de hoy. ¿Cómo nosotros podemos con los aceites? Y por supuesto que cada una eligió dos. Y me parece genial, porque, bueno, yo voy a hablar solo de uno, y Bea también solo de uno. Dos van a hablar, Chila y Patti. Me parece genial porque eligieron uno del kit, que tenemos tanta gente nueva, que está hoy entrando a esta transmisión, y tenemos uno que la persona eligió como predilecto. Es difícil elegir un predilecto. Así que yo voy a dejarlas a las compañeras, y nos salimos de la cámara las demás, y dejamos a Ercilia, a Chila Piña, para que nos comparta todo esto. Y cuál ella eligió, cuál les eligió, y por qué. Porque podría haber elegido cualquier otro, ¿verdad? Y cómo usarlo. Yo creo que la gente quiere mucho saber cómo usarlo. Cómo meditar con ellos, dónde me los pongo, qué hago, además de para qué sirven, ¿verdad? Un poco orientar así, y por eso a la gente le encantó el tema de hoy. Bueno, acá nos... Hola a todos. Bueno, mi nombre es Chila. Mi nombre es Ercilia, me dicen Chila. Y bueno, los aceites que yo seleccioné en esta oportunidad, en esta oportunidad, son... Bueno, yo tengo... Voy a mencionar dos, y le voy a aconsejar otros a mí, por si acaso. Los aceites que yo elegí para hablarles acerca de qué es lo que me da paz, qué es lo que me da armonía, cómo me conectan rápidamente a esa parte interna de mí, para volver a tener centro, para volver a estar en sintonía con mi ser interno, y así poderlo expresar en este mundo de hoy en día, son el Northern Lights, Black Spruce, que es pisea azul, pasa que me lo sé en inglés, y siempre el mío me dice, ¡Tenés que apunté todas las cosas! En pisea negra, ¿no? A ver si lo ven aquí, ¿ok? Y Valor. A ver si lo ven aquí, ¿ok? Valor. ¿Ok? Y bueno, les aconsejo así como que rápidamente, no sé si uno va a hablar de estrés a ver, de todas maneras, de estos dos son los que en verdad a mí me... fácilmente me conectan. Hay muchos, ¿no? Hay muchos aceites esenciales, todos nos pueden conectar, porque todos nos alejan las frecuencias. Pero en especial estos dos son los que yo me siento como muy identificada. Vamos a empezar a hablar del Northern Lights. El aroma es algo espectacular. Es un aceite simple, o sea, no es una mezcla. Es el pinito, es un pino, ¿verdad? Y se llama Northern Lights aquí en Estados Unidos porque es de Northern Lights en el área de Canadá, donde está, no sé, la aurora, la uriola boreal. ¿Verdad? Ahí están esos pinos con esa energía que llega a la tierra y desde allí sacan este aceite maravilloso. Su aroma es extremadamente... Yo no... Se los voy a tratar de poner en palabras, pero el aroma es algo que hace eso. Cada vez que yo inhalo este aceite, me provoca cerrar los ojos, me provoca respirar profundo, me hace entrar en conexión conmigo misma. Y por eso, este es el que yo uso para meditar. Al principio usaba incienso, frankincense, pero definitivamente este a mí y a mi esposo, a Rafael, le encanta. De hecho, está recién, no sé si pueden ver que está recién nuevo. Lo compramos ahorita que fuimos al retiro de Silver y podías comprarlo en la tienda directamente. Y me dijo, cumple el de 15 mililitros porque tú siempre me lo robas. Entonces, este es el que usamos para meditar. Que, claro, tiene también otros aportes, ¿verdad? Que los voy a decir rápidamente. Te da un aporte y un soporte a todo lo que es el bienestar de tu sistema respiratorio y lo que es el cuidado de la tienda, ¿ok? Pero a nivel de emociones, a nivel de espiritualidad, a nivel de paz, algo que te conecta a su aroma. Al ser un pino tan alto, tiene esa virtud de conectarte con lo alto, pero al mismo tiempo darte tierra. Y eso es meditar para mí. Es estar en el presente, pero presente, consciente, conectado con el espíritu. Y esto es lo que hace que esto lo provoca en mí el Northern Lights Black Spook, que es el lápiz en negro, ¿ok? ¿Cómo se utiliza? Fácil, fácil. Fácil, sencillo y divertido. Lo colocan, ¿verdad? En una o dos botas. Es bastante intenso, así que con una bota sería suficiente, ¿verdad? Lo colocan en sus manos. A mí siempre me gusta colocarlo un poco en mi frente, un poco en mi nuca, un poco en mi pecho, de manera que así ya después que termine de estar respirándolo en mi mano, queda el aroma, ¿verdad? En mí. Y te invito a ti, que estás viendo allí, que agarres tu aceite y tomes tres respiraciones lentas, profundas y suaves. Y ya. Te conectas, sientes la tranquilidad dentro de ti, la tranquilidad de tu respiración, la protección con el aceite y puedes agregarle todos los aditamentos, la conexión con tu ser interno, con papá Dios, con el padre, madre de Dios, con lo que tú te conectes. Y ya ahí se hizo esta tríada maravillosa de energía, aceite, tú y la energía universal que te conecta. Ese es uno. Y el otro es valor. ¿Ok? Es la valor. El valor, si es una mezcla, ¿verdad? Hay valor, valor original, que es así, yo lo llamo original porque no tiene, y el otro que es valor 2. Este que estoy mostrando es valor, ¿verdad? Tiene palo de rosa, que es rosewood, tiene spruce, que es pino, tiene glutansi y tiene franklice, que es incienso. Y cada una de estas, cada una de esas, esas aceites esenciales por sí solo, tienen un potencial muy grande, muy potente, muy fuerte, que al unirnos, a unirnos, unirlos, hace que este aceite provoque en ti alineamiento, balance, tranquilidad. Eso es lo que hace este aceite. Cuando estamos en momentos que necesitamos valor, que necesitamos energía, fuerza para poder con tranquilidad, con paz, pero con interés, a poder abordar una situación de tu vida diaria, valor es el primero. ¿Ok? El palo de rosa purifica, te da energía, ¿verdad? Emocionalmente te da tierra, o sea, te da aquí estoy, estoy establecida y yo puedo. ¿Ok? Digamos que cada aceite tiene como su frase, yo puedo. El expulso, el pino, ¿verdad? Nos ayuda a relajarnos emocionalmente, poder soltarnos, bloqueos, eso que no me permite poder enfrentar o poder reconocer lo que tengo que hacer así no me gusta. El blue dancing nos da también soporte energético, nos da, si tenemos ira, ¿verdad? Nos ayuda a calmar ese ímpeto de irnos de repente y meter la pata, sino que nos hace como que poder canalizar esa energía de la ira bien dirigida y poder transformarla en algo que se convierte en una acción positiva para la otra persona y para nosotros. Y el incienso, frankincense, bueno, ya la mayoría lo conoce, te eleva energéticamente, eleva tu mente, te ayuda a tener claridad, te despierta esa parte emocional de empatía y compasión que es necesaria para ti y para la otra persona o para la situación. Si unes ese cóctel, ¿verdad? Unes ese cóctel de fuerza, de energía, de balance, quiero que te da alineación, te da ese carácter para poder afrontar. ¿Y qué hacemos? Este yo me lo coloco en la planta de los pies, ¿verdad? Y también nos ayuda a nivel físico, nos ayuda también a nuestro soporte músculo-esquelético, ¿verdad? Te lo colocas en el pie, te lo colocas en el otro pie, le ves una gotita en uno, vosotas en el otro y te quedas rotando de allí, ¿verdad? Tus pies, después rotas tus manos, te lo puedes colocar en los hombros, es maravilloso, ¿verdad? Lo colocas y lo colocas en tus hombros. Si no puedes así, lo puedes hacer así, pero deberíamos tener como derecha con derecha, izquierda con izquierda. Y respira el aroma que se expide en el aire, piensas en esa situación que a lo mejor te saca de tu centro, respiras y con la intención de que este aroma te va a ayudar a no dispersarte más, a tener acción, coherencia con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices. Unos minuticos, tal vez unas 30 respiraciones, lentas, oportunas, a tu tiempo cada vez que inhales, sales un aceite, para que el aceite entre en todos tus cuerpos, físicos, mental y emocional. Y así puedas construir esa paz, esa energía y poder poner ese granito de arena que tanto el planeta necesita, que el mundo necesita. Y recuerda, la paz del mundo no depende de ellos, depende de cada uno de nosotros. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Y bueno, y una ñapa que no sé si alguna nos va a dar, Stress Away. ¿Ok? Y dejo el micrófono. Pero cuéntanos un poquito del Stress Away y cómo lo usas para tu paz interior. Si quieres, un minuto, ¿te parece? Ok, perfecto. Bueno, el Stress Away, este es otro de mis consentidos físicos, que lo tengo en, lo tengo en Rolón. Lo tengo en Rolón, lo vende, está en esta presentación, también la tengo, pero no la traje, la tengo en esta presentación, que es como un ratito de 5 mililitros, ¿verdad? Y está en esta, que es de Rolón, que para mí es como mucho más práctico, aunque puedes agarrar tu botellita y ponerle Rolón y tenerlo, ¿verdad? Esta es de 10, ¿ok? De 10 mililitros. ¿Qué te puedo decir del Stress Away? Digamos que para mí es uno del, de hecho, este es el perfume de mi esposo. Mi esposo trabaja, ¿verdad? Y cuando hay tensión en el área de trabajo, se lo coloca en las mandíbulas. Nos ayuda, o sabes que la mayoría de las veces en las mandíbulas es donde enviamos todo ese energía que no te puedo decir, se queda aquí. Entonces, te la colocas en las mandíbulas, ¿verdad? Y aparte, el aroma entra por las frosas nasales y nos relaja, nos ayuda a tener más centro y nos empieza a poner aquí y ahora. ¿Cuál es? Este es un blend, es una mezcla. Los ingredientes copaíba, copaíba, lime, vainilla, cocotea, lavanda y cedro, que es cedro. ¿Ok? Miren todos los aceites que contiene esta botellita. Copaíba, la lima, que no es limón verde, ¿verdad? El cedro, vainilla, cocotea y lavanda. La vainilla tiene un olor muy parecido al calostro. El calostro es la leche que da la madre y por eso cada vez que tenemos un aroma que nos recuerda ese aroma, ¿verdad? La vainilla nos recuerda ir a casa. La vainilla nos da protección. Entonces, cuando nosotros inhalamos algún aroma que tiene vainilla, nos sentimos protegidos y decimos que todo está bien en mi mundo. Yo diría que la frase de este aceite de esta vez es aquí ahora todo está bien en mi mundo. Me da seguridad. Me dice me importa lo que esté pasando afuera. Yo puedo. Yo puedo porque todo está bien en mi mundo. Nada malo va a pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y ese peor que puede pasar después nos relajamos y nos dice nada. O sea, nada puede hacerme daño si yo estoy confiada en mi mismo. Este es el valor. Este es el valor que nos da la tristeza abuela. ¿Ok? Nos da tierra. nos da tranquilidad. Yo diría que la diferencia entre los que vamos usando dependiendo por ejemplo esto yo lo usaría el Night Lights Black Scruise o pizzerada negra yo lo uso es cuando yo quiero como desconectarme un poquito a lo que está fuera y necesito irme a estar dentro y estar así como solita conmigo misma y decir yo puedo. O sea, todo está bien pero yo puedo. ¿No? Así como que irme tranquila necesito reconectarme. Y el valor es como que el que me permite establecer si yo puedo déjame reconectarme si yo puedo ¿verdad? Y poder alinearme sentirme bien conmigo misma para poder estar bien con el otro. Y el Stress Away me permite el poder seguir afuera ¿verdad? Seguir afuera manejando todo lo que está afuera pero con la paz que tengo adentro. Me permite decir recuérdate que tienes una cuota de paz recuerda que dentro de ti está un espíritu maravilloso creado por Dios por Padre Madre de Dios y eso está todo allí para ti. El Stress Away me dice sácalo y entiende que contra eso que tú tienes adentro con esa paz que es parte de la creación de Dios contra eso nadie apoya. Entonces te relajas y se te va el Stress Away eso es el Stress Away y lo uso donde sea por lo general lo uso aquí lo uso en mis muñecas lo uso en la nuca ¿verdad? Este lo uso en el difusor y lo uso más que todo de día no casi nunca lo pongo en la noche hay gente que lo pongo en la noche en la noche con vosotros pero este es para mi día a día voy en el carro se hace tarde necesito conectarme con mi paz con mi ser interno pero no desconectarme de lo que está afuera necesito seguir manejando necesito seguir atendiendo a mi hijo necesito resolver sin ir hacia adentro porque ya eso yo sé que está allí el Stress Away el Stress Away es el que me mantiene en mi día a día pero serenita yo puedo con paz ¿ok? este me lleva hacia adentro este me da el valor y este me dice you can do it continue continue next next y lo debo con el maravilloso me encantó me encantó esos tres aceites y y bueno como las personas nuevas que tienen su kit pueden estar con el Stress Away que viene en el fraquito ahí está poder encontrar esa paz interior exactamente así lo siento yo es estar en el barullo pero en paz estar en el en el en el en el estrés externo pero yo encontrando mi centro así que gracias 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 y pasamos a Patti ¿dónde estás Patti? Vol ¿podés activar tu sonido y tu cámara please? adelante ok ya sonido ahora cámara y cámara acción cámara y acción muy bien adelante ¿qué nos vas a compartir tú? pues yo les voy a hablar acerca de dos aceites incienso y peace and calling entonces hay una una frase que me es como una pregunta que se que es la sensación más agradable la paz interior sin duda alguna sentir paz interior es es muy reconfortante es es importante tener paz interior porque teniendo paz interior vamos a poder resolver y poder enfrentar todas las vicisitudes que nos presenta la vida y así lo siento yo y eso lo conseguimos con estos maravillosos aceites como lo son incienso peace and calling además de los que ya habló chila y de los que van a hablar a continuación ¿verdad? entonces John Living tiene varios aceites que nos ayudan a conseguir la paz interior y hoy les voy a hablar de incienso este incienso este aceite de incienso no es el de las varitas que se consiguen en las tiendas comerciales en donde ves una varita y lo lo promocionan como como incienso y quizás si tenga algo de incienso pero el incienso del que voy a hablar es el aceite esencial de incienso es un aceite que es destilado a partir de una resina que proviene del árbol Boswellia Carpeteri y que este incienso se utiliza pues hace ya más de 5 mil años ya en el Medio Oriente y en África se utilizaba este aceite entonces el incienso tiene una asociación histórica con las tradiciones religiosas y espirituales entonces tiene el aroma de este aceite es dulce escalo amaderado balsámico que estimula y eleva la mente además es útil para visualizar hacer visualizaciones guiadas o visualizaciones personales para mejorar la conexión espiritual tanto la propia como si por ejemplo estás en un grupo tratando de estar en una meditación colectiva por ejemplo entonces nos ayuda a centrarnos y tiene propiedades reconfortantes que ayudan en tres cosas y a mí me encanta pronunciar esto el incienso sagrado más bien el incienso ayuda a quitar tu mente a relajar tu cuerpo y a serenar tu alma conseguirás paz interior cuando lo inhalas aquí lo tengo aquí se ve y ahorita mismo voy a voy a compartirles cómo es que yo uso este aceite de incienso a mí me encanta agregar a mi mano unas este por lo menos unas tres botas ahí están se fueron cuatro y con mi dedo índice agrego en la coronilla para hacer una conexión divina con Dios Padre o con la deidad que tú prefieras verdad con la virgen con quien tú desees entonces primero en la coronilla y luego me gusta untarlo detrás de los oídos en el chakra este de aquí de la frente en el de la garganta un poquito en el chakra corazón y ya que me he conectado con me he puesto este incienso de esta manera lo que me queda en las manos lo inhalo por lo menos como decía ya nuestra compañera Chila por lo menos unas tres respiraciones profundas 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 de verdad que el aroma es exquisito y con eso con estas tres respiraciones profundas y haberlo untado en esas partes específicas del cuerpo que son los chakras entonces con eso ya consigues una paz interior que no te puedo describir pero sí sé que es se siente realmente quietud paz interior aquieta mi mente serena mi alma eso es lo que yo siento con el incienso y entonces de esa manera al estar tú relajada al estar relajado ya estar centrado y en conexión divina la verdad es que tu día pasa pasa de una manera muy importante porque todo lo que vas a enfrentar en el día lo puedes digamos tenemos que solucionar de una manera desde tu paz interior solucionas el exterior y eso es lo que yo siento con el aceite de incienso entonces algunos datos más de este aceite esencial pues es un ingrediente principal para el cuidado de una piel sana radiante y tersa ya los antiguos egipcios lo usaban para preparar mascarillas que hacían lucir una piel fresca radiante reduciente con brillo juvenil entonces además de que nos proporciona paz interior podemos utilizarlo en nuestra cara porque nos va a ayudar a tener un cutis bastante con un aspecto juvenil radiante que otra cosa les puedo decir podemos añadir algunas gotas de este aceite a la loción que usamos a nuestro yo bueno yo preparo mi propio perfume entonces en un rolón preparo los aceites que más me gustan como huelen y nunca se me pasa poner por lo menos unas tres gotitas de incienso porque eso me va a mantener siempre centrada y me va a ayudar a tener esa paz interior que sin duda alguna en estos días todo la necesitamos por lo que bien decía Lilian que están pasando muchas cosas en el mundo pero nosotros tenemos estas valiosas herramientas como son los aceites esenciales entonces también podemos difundir el incienso podemos difundirlo para que no nada más nosotros disfrutemos de esta paz interior sino que todas las personas que están en nuestra casa los hijos los pacientes que tenemos en un consultorio que estén disfrutando de este aroma tan delicioso y de que los va a ayudar sin duda alguna a tener esa paz interior también podemos flotar en las manos como lo hice hace ratito inhalarlo por unos minutos si estamos en la oficina en medio de mucho estrés de muchas cosas que tenemos que resolver vete un ratito al baño o salte un ratito de la oficina muchas oficinas tienen un poco de jardín salte un poquito al jardín o si no en el baño para que estés a solas y te conectes con este aceite y salgas renovada con esa paz interior que necesitas para seguir adelante y continuar con tu día de trabajo este ¿qué más les puedo? lo podemos también tomar como suplemento este el incienso vitality lo podemos utilizar lo agregamos una o dos gotas a una cápsula vegetal y lo vamos a tomar porque esto nos va a apoyar el sistema inmune lo podemos añadir por ejemplo en el agua en el jugo en nuestro gran jugo ninja red que definitivamente fíjense que yo lo tomo mucho en el jugo ninja red y no sabe igual mi chupito de ninja red si no le agrego el incienso a veces se me pasa y digo algo le falta pues mis gotitas de incienso porque de verdad que el sabor del jugo es bastante resaltado cuando le agrego unas de tres a cuatro gotitas porque eso es lo que yo le pongo a mi chup a mi chup diario de jugo ninja red unas cuatro gotitas de aceite de incienso lo tomo y es el sabor es muy agradable además de que yo sé que va a fortalecer mi sistema inmune y bueno pues eso es todo lo que tengo que decirles compartirles acerca del incienso y ahora les voy a hablar acerca del aceite Pisen Calving que es una combinación extraordinaria de aceites que Gary sabiamente como siempre nos nos tiene déjenme poner aquí la la información que tengo acerca de este aceite entonces Pisen Calving lo tenemos la receta original que desde un principio Gary John formuló y tenemos una versión dos del aceite Pisen Calving es esta botellita verde que tenemos aquí Pisen Calving que también ahorita les voy a decir cómo lo uso pero este aceite es para fomentar una experiencia de calma descanso relajación sentido de paz sentido de paz interior eso es lo que nos brinda tanto la botellita uno como la botellita número dos de este aceite Pisen Calving entonces qué es lo que contiene el aceite bueno pues la receta original el aceite original Pisen Calving contiene mandarina naranja y lañilán pachuli y tanaceto azul y recuerden que estas mezclas son los componentes de cada una para que veas cómo representan una gran mejora ante la escasez de uno de los aceites porque bueno en un tiempo el aceite Pisen Calving estuvo escaso y entonces Gerdie formuló el número dos ¿verdad? ¿para qué? para no quedarnos sin este aceite tan maravilloso que es un compañero diario de todos nosotros ¿verdad? debemos de tener siempre un aceite Pisen Calving ya sea el uno o el dos y el aceite número dos o la combinación de aceite número dos Pisen Calving contiene mandarina naranja hilangilán pashuli abeto negro manzanilla alemana betuber jara bergamota casia y artemisa fíjense toda la cantidad de aceites que contiene el Pisen Calving dos así que no se preocupen no se mortifiquen si cuando tú vayas a hacer el pedido no tienes el Pisen Calving uno está el Pisen Calving dos que contiene todos esos aceites y que ambos nos ayudan a conseguir paz interior ok entonces Pisen Calving es una mezcla delicada y aromática cuando lo usas en el difusor ayuda a calmar tensiones levanta el ánimo por el aceite cítrico que contiene la mandarina ya sabemos que los aceites cítricos nos ayudan a elevar el ánimo a tener buen humor a estar felices contentos y entonces fomenta a su vez con la otra combinación de aceites una relajación profunda y una sensación de paz paz interior entonces cuando tú quieras tener un ratito de paz interior sin duda alguna puedes abrir tu botellita este abrir tu botella agregar una una gotita con una o dos gotitas es suficiente este a mí me encanta aplicarlo detrás de las orejas igual que el incienso porque no en el chakra corona que es una conexión divina lo que queda en las manos igual lo puedes frotar en los hombros tiene un aroma delicioso lo frotas en los hombros y finalmente lo inhalas tres respiraciones profundas en donde todas las partículas del aceite entran a través del sistema respiratorio y se espacen en todo tu cuerpo generando paz calma tranquilidad ante este mundo o este día a día en donde tenemos unas mil cosas que hacer siempre es importante revelarte unos de perdido unos cinco minutitos al día para que en medio de todo el trabajo de todas las situaciones que tienes que resolver aléjate de todo eso este quédate tranquila o tranquilo cinco minutitos inhalando este aceite y pensando en frases positivas pensando en todo lo positivo que tú quieres conseguir en el día porque sin duda alguna esto el aceite te va a ayudar a transformar este día a transformarlo en paz calma armonía paz tranquilidad eso es lo que vas a conseguir con este aceite pis en calma luminales y esos cinco minutitos de los regales y vas a estar contenta feliz tranquila y vas a poder resolver todas las situaciones que se te presenten en este día cuando se emplea para masajear las plantas de los pies puede ser un preludio maravilloso de una noche tranquila úsalo utilízalo para masajear los pies de tus hijos en la noche después de haberles contado el cuantito que siempre ellos esperan este aplícalo en la planta de los piecitos es un contacto bien bonito madre e hijo y darles el masajito mientras que les estás contando un cuantito verás que van a dormir maravillosamente entonces dicen calmo puede ser especialmente tranquilizante y reconfortante para los niños después de haberse pasado gran parte del día en la escuela y luego van a sus clases extracurriculares de karate fútbol o no sé qué sea este que tengan las clases en las tardes los niños ya llegan a casa hacen tarea después de la cena un buen baño y luego el masajito que les damos a nuestros hijos es un contacto bien bonito que tienes con ellos les cuentas el cuantito les das el masajito y a dormir es una recomendación que les hago y es algo bien bonito este tener ese contacto con los hijos todos los días y es una manera de que también de pronto ellos te cuenten un poquito cómo les suena el día y poderlos apoyar cuando necesiten tu apoyo moral y todo tu amor y bueno pues esto es lo que les tengo que compartir de estos aceites maravillosos espero que les haya gustado toda la información hermoso muchísimas gracias pati hermoso y el incienso que son dos adorados conectores pasamos a vea muchas gracias adelante vea que que nos va que elegiste tú de toda esa mirillada de aceites y aromas y energía que tiene ya un living que elegiste tú hoy porque había era difícil elegir pero vos no dudaste me dijiste este a ver por qué por qué no se elegiste este para pues la verdad es que sí que lo tuve súper claro cuando me dijiste si me apetecía participar y con qué aceite enseguida te dije con release hay muchos todos los aceites realmente trabajan la paz interior de una forma u otra pero yo creo que una de las cosas importantes para estar en paz es aprender a a soltar y a liberar las emociones y y eso es lo que hace este aceite release significa liberación o o soltar es una mezcla que lleva y lan y lan lleva geranio sándalo y lavandí y bueno pues la verdad es que aparte de que ya solo al al olerlo como que como que te calma luego depende de cómo lo lo utilicemos pues tiene muchos muchos más bueno mucho potencial a mí me gusta mucho usarlo por ejemplo cuando bueno pues me noto a lo mejor tensa o con rabia así acumulada me gusta en el hígado echar unas gotitas y luego inhalarlo pues como comentaban las compañeras profundamente para dejar que para soltar la emoción y aquella situación que lo ha generado porque a veces nos quedamos anclados en algo que ha pasado que a lo mejor no tiene la más remota importancia pero estamos ahí uy esto mira y esto que me ha pasado y tal y dando vueltas a lo mismo y este aceite no hace que olvidemos la situación pero sí que haya como una especie de click que nos ayuda a desconectarnos un poco de y me acuerdo lo pasó una vez que había tenido bueno una una discusión así con un amigo una situación un poco desagradable y y entonces hice eso me eché un poquito en la mano me lo eché en el hígado y luego estuve inhalando un rato intentando ver esa situación como si fuera una película entonces al principio bueno pues me sentía más más implicada en aquello que había pasado y lo vivía más como bueno como realmente había sido como algo más mío y a medida que lo iba inhalando era como si esa situación se fuera transformando casi que fuera una película entonces me permitió cambiar el punto de vista para bueno pues para que de hecho estuviera ahí pero no se me quedara tan tan dentro y esa sensación tan incómoda otra forma que también me me parece muy bonita de utilizarlo es haciendo igual pensando en algo que nos haya podido pasar o alguna situación que tengamos que nos tengan un poquito enquistados echarnos unas gotitas inhalarlo y y repetir pues lo siento perdón gracias te amo o cualquier otra de las frases de bueno en punto y más usos que descubrí no sé si por casualidad o qué pero me he dado cuenta que cuando me lo di por las noches en la nuca me gusta mucho darme en la nuca también porque aparte porque lo es maravilloso porque también está más cerca de la nariz de en alas más cerca del sistema clíndico entonces bueno es me parece una zona que más de una vez nos has dicho que para las emociones es interesante y cuando me lo he dado por la noche me he dado cuenta de que esas noches me acordaban más de lo que había soñado y normalmente tenía que ver con algún tema bueno emocional que a lo mejor ni me acordaba pero se presentaba y se liberaba otras veces sí que lo he utilizado cuando la intervención pues igual que a todos los aceites es pedir qué quieres que haga y de intención si de por sí es poderosa por sí misma pues cuando encima va a acompañar la de un aceite con toda la energía y toda la vida que tiene detrás pues más entonces ahí pues como hablábamos antes echamos unas gotitas cerramos los ojos y nos hablamos profundo y le pedimos por ejemplo eso que a través del sueño me ayude a encontrar la liberación también para X tema o a determinados que están determinados apegos no sé si me está ocurriendo ahora si a lo mejor funcionaría con temas de adicciones al ser también de liberar pero bueno en cualquier caso eso sí que al liberarnos y al causarnos esa separación de las situaciones que nos han generado conflicto nos ayuda a llegar a esa paz interior de la que hablábamos entonces bueno pues le quiero muchas gracias es así y bueno pues para quienes bueno para quienes conocéis un poco más los aceites como para quienes no lo podemos conseguir así solo o dentro de un kit el feelings kit que es una maravilla que son con varios aceites entre ellos el valor del que hemos hablado y este también se pueden hacer protocolos para conseguir una paz vamos extraordinaria así que bueno pues por mi parte eso es todo y nada seguimos ahí compartiendo un poquito de paz que lindo Bea muchas gracias el release también es algo que me encanta me encanta es realmente un aceite delicioso me encantó todo lo que dijeron me he sentido muy conectada me lo vendieron todos me lo vendieron en el sentido no de la venta comercial de la venta espiritual ¿verdad? realmente si no conociera esos aceites yo ahora los querría comprar todos los querría tener todos en mi casa porque me encanta como los plantearon y yo creo que las personas que están ahora hay unas 12 o 13 en la transmisión pero luego a veces pasan hasta 200 y este tema gustó mucho porque me preguntaron muchísimo en el chat el tema de la paz interior y bueno yo para cerrar rapidito elegí uno que sé que te encanta Bea y que tengo el recuerdo voy a usar algo que tú me contaste sobre este aceite para compartir con la gente que nos está escuchando que nos está viendo que es el present time el tiempo presente que también forma parte de este kit que se llama feelings en inglés o sentimientos en español es una cajita muy bonita mirá podríamos tener aquí para mostrarla en este momento no la tengo y son un conjunto de aceites son cinco en realidad que se van colocando en diferentes lugares para hacer una especie de proceso de liberación de emociones de perdón y claro que trae como dice Bea Paz Interior ¿verdad? yo había pensado hoy qué cosita podía conectar yo con el present time porque quiere decir tiempo presente es el último que se utiliza antes de utilizar de nuevo valor en esta técnica de emociones que feelings habíamos estado hablando con Rosy el otro día me dice Rosy tengo muchísimas ganas de que demos un curso de feelings de estimular a la gente que lo conozca porque están entrando unas cien personas por mes a nuestro grupo y si no estamos cien claro para nosotros a veces podría parecer que estamos repitiendo pero son todas personas nuevas y quieren volver a escuchar entonces yo les invito que ustedes la primera semana del mes la usen para volver a nombrar el kit de feelings en su grupo de whatsapp para volver a decirle a la gente de gota y lluvia para volver a conectar a las personas nuevas con las cosas que no conocen y que sepan que tienen estas herramientas maravillosas esta es una fórmula deliciosa fíjense ustedes que tiene muy pocos aceites lo que más se destacan son el pisea negra fíjense ustedes los aceites que voy a nombrar el pisea negra del cual habló al principio a chila ese pino que le daba aferramiento centramiento y paz al mismo tiempo fuerza y paz podríamos resumir lo que dijo ella tiene neroli neroli es un aceite extraído de de las florcitas de la zar la flor de la zar la flor del naranjo y tiene ylang ylang que es una flor deliciosa entonces yo comentaba hoy con una compañera claro una sinergia una mezcla no es la suma no es uno más dos más tres se unieron las moléculas se unieron esas energías y surge algo nuevo no solo es nuevo el aroma es nueva la frecuencia y la intención con la que la persona preparó esa mezcla y Gery la preparó con la intención de que podamos estar aferrados al momento no al tiempo presente del día de hoy mirar el noticiero qué pasó hoy en el mundo de terrible para desarmonizarme no aquí ahora en esta bendita respiración si yo puedo estar solamente en esta respiración y la magia de los aceites está en todo lo que las compañeras dijeron y lo que siempre estamos compartiendo acerca de cómo las moléculas que entran todo lo que las compañeras acaban de compartir hermosa con muy bonitas palabras no hay nada para agregar de lo que ellas dijeron pero también estamos obligándonos a respirar ¿se dan cuenta? y el respirar es la magia todo está en respirar antes que el aceite respirar entonces los aceites nos enseñan a respirar profundo y la persona que nos introdujo en Yaulibi nos está ayudando a aprender a conectarnos con el universo con nuestra propia energía con nuestro prana y con el prano la energía universal a través de la respiración porque lo inhalamos nos obliga a respirar profundo nos obliga a escuchar nuestra respiración nos obliga a sentirnos conectados la respiración es estar vivo tú quieres ayudar a alguien que está triste le das un aceite y le haces que haga varias respiraciones profundas donde la persona abre los ojos cambió radicalmente cualquier aceite pero los que estamos nombrando y por algo los hemos elegido cada una por algo cada uno de nosotros ha elegido este aceite tal vez nosotras estamos necesitando cada una de nosotras este aceite y se lo estamos compartiendo a ustedes como un espejo de nosotros ya que todos somos todos somos una sola cosa un solo universo ¿verdad? una sola alma conectados entre nosotros todos somos uno en la tradición cristiana es Dios y si no será como decía una compañera recién la energía universal el cosmos Jehová Shavé todos le ponen distinto nombre pero es esa cosa única que nos engloba a todos y cuando respiras profundo te sientes conectado a todo al todo y cuando respiras un aceite bueno pues eso ya es superior y como decía el doctor Stewart y no me acuerdo si creo que fue Bea que lo acaba de mencionar pídele al aceite que es lo que quieres que haga ahora estos ya vienen programadísimos present time viene programado para que tú te sientas en el aquí y en el ahora en el tiempo presente para que puedas vivir esos sentimientos de no importarte lo que pasó antes mejor dicho soltarlo release con el aceite que acaba de nombrar Bea no pensar en el futuro o sea usar estar en paz y en calma como habló Patty ¿verdad? estar serenos estar centrado con ese pino que nombró Sheila y entonces me permito mirar el presente como lo único que hay porque si yo miro el presente como lo único que hay no hay angustia no hay ansiedad no hay preocupación solo estoy aquí ahora ¿te dan cuenta? y si puedo aprender a estar aquí y ahora en cada instante bueno eso sería superior pero por lo menos lo intento present time te ponen eso y el aroma es oh my god realmente el aroma es algo súper exquisito Bea decía que lo había la primera es que lo usó creo que fue me contaba Beatriz que creo que se lo había puesto en los pies si no ella me corregirá ahora pero ya queríamos terminar unos minutos antes porque Sheila se tiene que ir a buscar a su niña a una clase a esa cosa divina que tiene de niña y una ella se puso en los pies y sintió como que le crecían raíces en los pies y es exactamente lo que siente una persona que no le decís que le estás poniendo y le pones aceite de present time perdón en los pies y le haces inhalar y muchas veces cuando la persona tiene ya un entrenamiento de poder percibir lo que pasa en su cuerpo porque todos estamos en diferente etapa del camino de repente hay gente que no percibe eso no piensen ahora que ustedes van a percibir todo lo que están escuchando que le crecen raíces en los pies pero algunas personas sí lo sienten sienten una aferramiento dulce suave pero profundo y el aroma es de un perfume lo pueden perfectamente usar como perfume detrás de las orejas lo pueden colocar como nos habló Patti en el centro que nos conecta con el universo nos podemos colocar en la frente lo podemos colocar y yo aprovecho para ponerme este perfume delicioso lo podemos colocar en el corazón y en el plexo solar acuérdense que el plexo solar la boca del estómago es un lugar espectacular para poner aceite y me despido de ustedes porque no quiero ocupar más tiempo recordándoles que present time les va a sacar la sensación de sufrimiento cuando estás en el aquí y en ahora y esto te ayuda más a estar en el aquí y ahora porque te pone muy en el punto exacto te ayuda a volver a cero a resetear como quien desenchufa una computadora una máquina y otra vez se vuelve y ahora parece que funciona ahora ¿verdad? cuando nosotros no sabemos qué hacer con un aparato lo desenchufamos eso mismo tenemos que hacer con nosotros y todo esto que acabamos de hablar lo que hace es desenchufarnos resetearnos por un momento cuando estoy en el aquí y ahora no hay enojo cuando estoy en el aquí y ahora no hay dolor no hay sufrimiento solo hay paz hay estoy en casa estoy estoy conmigo misma estoy con mis ancestros estoy con la tierra estoy con el cielo estoy con todo entonces es muy bello tengo unas cartitas acá muy bonitas de Cartole que tiene un libro que se llama El poder de la hora para cada uno algunos lo habrán leído mil veces otra persona lo habrán leído y me dijo ay a mí me resultó pesado me aburrió no lo pude seguir y otras personas le fascina pero si pueden leerlo El poder de la hora es muy bonito y yo tengo un juego de tarjetitas que lo usamos Ana Clara y yo y de vez en cuando sacamos una para ver qué nos dice y saqué una entre todas y es lo último que les voy a leer y pueden acompañar con la frase que ustedes quieran presentar este dice renuncia a la espera como estado mental cuando te sorprendas cayendo en el estado de espera y ustedes me van a entender lo que está diciendo de Cartole sal de inmediato ven al momento presente tan solo sé y disfruta siendo si estás presente no tienes ninguna necesidad de esperar nada ¿les gustó? a mí me encantó la que salió y creo que tiene muchísimo que ver con Present Time así que bueno les agradezco muchísimo a todas las personas que participaron si pueden salir todas en cámara para despedirnos saludamos y nos vamos muchísimas gracias estamos todas olorosas deliciosas enamoradas de los asesores hasta luego bye gracias gracias bendiciones bello panel bello panel me dio mucha paz gracias